... Hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos, seguidores de Canal 8? Estoy junto a Juan Pablo, profesional de Viveco de la Municipalidad de Los Sauces, quien tiene una importante información que darnos a todos. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, saludar a toda la gente que nos escucha y nos ve a este minuto por Canal 8. Bueno, queremos hacer una cordial invitación de parte de la Municipalidad, de nuestro alcalde, don Gastón Meya, y todo su cuerpo de concejales, para que podamos participar de esta consulta ciudadana que ha lanzado la Asociación de Municipalidades en conjunto con el gobernador don Luciano Rivas. Lo que busca es que, para explicarle un poquito a la gente, el día 11 de noviembre va a finalizar el estado de excepción que decretó el presidente Sebastián Piñera, y ahora queda en manos del Congreso. Entonces, como una forma de entregarle insumos de lo que piensa la Araucanía, se está realizando esta consulta ciudadana, es muy fácil participar, hay que ingresar a la página www.consultaaraucanía.cl, uno ingresa, solamente con su RUT va a poder votar, si es que está inscrito en el registro electoral, va a poder votar y saber su opinión. Aquí lo importante es que la consulta parte hoy día, viernes, a partir de ya las 9 de la mañana, y va a estar activa la página en internet hasta el domingo, hasta las 6 de la tarde. Entonces, es importante que la gente se pueda informar, la idea es que ingrese a la página www.consultaaraucanía.cl, para que pueda expresar su opinión. Yo creo que esto es un hecho histórico, que la gente pueda decir, si es que quiere que continúe el estado de emergencia, o quiere que no continúe el estado de emergencia. Es simple la pregunta, ahí puede contestar sí o no, y ahí obviamente va a llegar esta información, que después va a ser entregada hacia los parlamentarios. Así que esa es la invitación que queremos hacer hoy día, a que la gente pueda participar, pueda informarse. Van a estar abiertos hasta el día domingo, hasta las 6 de la tarde, para que puedan emitir su sufragio. También es importante que día a día, viernes, si anda gente por aquí en el centro y no tiene la posibilidad de poder votar, lo invitamos a que se acerque aquí a la municipalidad, vamos a estar atendiendo en horario de oficina, para que la gente pueda hacer uso de la votación. Y también se han dispuesto en cada uno de los colegios, también de nuestra comuna, los sectores rurales, también los colegios, para que la gente pueda acercarse y votar hoy día, de manera que les podamos ayudar. Y ya día sábado y domingo, la idea es que la gente pueda ingresar a través de cualquier plataforma, puede ser el teléfono celular, computador, como sea, que tenga conexión a internet, para que pueda emitir su sufragio, y podamos tener una gran cantidad de personas participando de esta consulta ciudadana organizada por la Asociación de Municipalidades, en conjunto con el gobernador regional. Bueno, ¿a dónde tiene que dirigirse la gente acá en la municipalidad para poder emitir este sufragio? Nosotros estamos ubicados específicamente en el sector de administración, en el segundo piso de la municipalidad. Ahí vamos a estar atendiendo y ayudando a la gente a hacer sus postulaciones. Y en cada uno de los colegios también va a estar ahí, ya hemos hablado con cada uno de los profesores, directores, para que le puedan ayudar a la gente que quiera participar y que por distintos motivos no tiene computador o señal en internet, lo podamos ayudar hoy día a emitir su sufragio y poder participar de esta consulta ciudadana. Saludarlo y entregarle, como siempre, el cariñoso saludo de parte de nuestro alcalde, don Gastón Mellar Sola. Saludarlo y entregarle, como siempre,